que los señores pues regresamos ese momento mágico de la semana donde cae el team of the week y de momento los team of the week si si son un poco relevantes sale si tienen esta parte donde si veo siendo utilizados mientras que en el año pasado sentía que no importaba quién saliera era como que relevante pero bueno vamos de atrás hacia adelante el señor gabriel pirani tal es buena nacionalidad de la liga no le ayuda es un 4-4 no tiene energía es un medio centro ofensivo sería más que nada para pasar y sol y tirar el problema es de que siento que no le dan las características por ende esta carta se iría a descarte básicamente sale que en este caso vamos a hacer un cambio aquí es meta salen utilizables decentes y descarte sale que en este caso sería a descarte a lo que es el señor gabriel lo que tenemos al señor mclean sale liga nacionalidad no es la mejor la en sí no se ve tan mal para un lateral sale le daríamos por ejemplo sombra 85 89 83 de defensa está bien si tienes una de la de la de la segunda liga de inglaterra sale que es del rexham sale que este equipo lo tiene el señor este es el que hizo el de deadpool sale básicamente entonces ya está en y el de guan que en este caso creo que es la tercera división no es la segunda déjenme ver la segunda división la efl ya subieron yo recordaba que era 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 la premier liguan lig tu bueno independientemente de lo que sea sale este por todas las características que tiene sería descarte o sería para algún sbc o algo así entonces dónde está este señor buscarlo sale se ve decente si les llega a salir pero no lo ocuparía luego tenemos a un jugador que es croata es complicado darle química el de la liga belga es un 23 como defensa central no se ve mal se ve bastante decente me da una impresión como este varán la compostura 64 no es la mejor reacción 78 no es la mejor entonces sería sombra 80 91 se ve bien con 83 de defensa pero de nuevo es más para conceptos o si son fans de la liga belga que en este caso de este lado del mundo creo que va a ser un poquito complicado y lo llevaríamos a descarte o que no se va a ser utilizar luego tenemos a joven joven jane sale 34 defensa derecho medio central no sale es más como para pasar los balones 79 reacciones 73 de compostura le sirve bien para algún objetivo sale algo que tenga que ver con con las jugadoras de de la liga de la de la premier femenil como como un box to box se ve decente el problema es de que no tiene muchas características como que le ayuden no entonces la señora joven jane también se nos va al descarte luego tenemos a pi y viérez sale es un delantero igual nacionalidad liga 33 la energía no es la mejor 72 75 buena velocidad podríamos intentar mejorar esta parte o incluso darle tirador y utilizarla para algún objetivo el problema es de qué creo que la liga no hay nada de esa liga que nos permita como que utilizarlo sale entonces igual descarte o sbc luego tenemos a david ash billy sale es un extremo buena velocidad buena energía si bien le falta un poco de reacciones y un poco de tiro podríamos mejorarlo darle tirador podríamos darle maestro para que tuviera 80 de reacciones se ve bastante decente este el asunto es de que pensé que era inglés no es inglés es de georgia entonces 3-4 con la con la liga bueno de hecho no se ve mal sale nada más que ahí el extremo por excelencia es de embele entonces mucha gente como que no le va a prestar la atención entonces para mí igual se nos va a descarte luego el señor montiel buena nacionalidad es un extremo ese 95 99 de agilidad 99 de balance se ve bastante decente 86 de energía queda bastante bien la velocidad es buena pero tendríamos que mejorar en este caso podríamos darle maestro sería como que más una carta para entrar a línea de fondo y soltar algún pase porque en pues la es bajito se debería sentir ágil entonces yo siento que también sería como que descarte siento que por las características que presenta también sería como una carta que podrías conseguir este en otra carta que podrías conseguir por menos monedas luego el señor carer sale defensa central lateral derecho 5 de pie débil está bastante bien esta carta creo que tuvo en su momento una carta de central bastante buena si no mal recuerdo y con sombra no se ve mal de nuevo 79 reacciones 74 de compostura para la media 81 y que cueste 10 mil monedas probablemente podrías conseguir un jugador mejor pero te da la ventaja de que es alemán y es de la licuan entonces tomando en cuenta todo si lo pondría como que en un aspecto de utilizable o decente pero si tendrías como que luchar un poco con las características de que no te responda también pero en velocidad y en defensa el físico que tiene un 86 este y el cuerpo creo que podría funcionar bien por el centro de nuevo si te sale si lo vas a comprar probablemente no luego tenemos el señor book tart sale el de la bundesliga es un 33 es un delantero no me agrada mucho tiene buenas características buena energía no me gusta el ritmo sale siento que son de sus jugadores que al momento de hacer el sprint no le va a dar este y le podríamos dar por ejemplo a cazador sale de ser una opción porque no hay nada que mejore compostura entonces no queda tan mal se ve decente pero siento que por las características podrías conseguir un jugador con un mejor un jugador con características mejores por el precio sale y luego tenemos al señor box sale que este jugador me suena pero no de dónde defensa central buena energía bueno no energía no 83 de reacciones 85 de compostura bastante bien ahí sombra 77 97 no es lo mejor pero creo que por las características en general que tiene va a ser una carta decente de nuevo por situaciones de costo-beneficio probablemente no sea lo mejor pero o sea sería que si te sale creo que utilizable pero si te lo quieres comprar no luego el señor lukaku que regresa en forma de tazos la energía es pésima siempre ha sido pésima la energía y la agilidad y el balance buenas reacciones buena compostura podrías hacerlo funcionar sale al jugador porque si le damos por ejemplo el jugador olvidarte de la agilidad si le das cazador 83 99 con esas características de tiro energía sería un poquito baja sería que lo mantengas arriba y que no lo muevas para nada podría funcionar sale sí sí lo veo siendo funcional hasta cierto punto o para divisiones bajas pero ya para dar el salto a alguna división alta pueda que te cueste ya sea por la agilidad que tiene o por la energía pero lo veo utilizable yo en cuestión del señor casa ni gasa 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 no sé cómo se producir perdón le daríamos son este básico se ve decente pero siento que 11.000 monedas no sé qué tan viable sea siento que por unas monedillas más podríamos conseguir un jugador de media 86 87 entonces para mí a pesar de que se ve bien de nuevo si les llega a salir utilizable si lo quieren comprar probablemente no vamos a dejarlo aquí en utilizable luego tenemos a la señora esther extremo 81 81 76 de energía de la compostura no es la mejor es un 34 de nuevo puede llegar a funcionar por el centro no está mal sale nada más tendremos que llegar la compostura es una 63 es bajita no lo sé ricardo siento que podría funcionar pero de nuevo costo-beneficio sería más como para para algo en específico yo lo 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 aventarían en descarte luego tenemos a retegi 83 delantero buena energía buenas reacciones con la compostura velocidad bastante decente no se ve mal pasado 88 94 tiros largos no tendría pero es un 33 pero aún así siento que podría llegar a funcionar y creo que ya deshice el tiro de este entonces una disculpa por eso entonces quedamos que aquí los que acá quedamos que lucaco sería como utilizable 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 retegi sería de los ajá sería de los utilizables de los 60 y luego tenemos el señor mateo kovacic sale la velocidad no es lo suyo la energía no es la mayor pero tiene muy buen dribbling cosa que le ayudaría bastante en cuestión de pases está bastante bien sería quizás nada más mejorar un poco lo que ocuparás que en un poco su box o que viniera un poquito más de atrás o cazador para que pudieras hacer alguna carrera hacia adelante que de nuevo sería más para recuperar y pasar el balón por el dribbling y la actividad por el dribbling y los pases que tiene entonces lo veo como medio decente pero sí sí lo veo un poquito un poquito limitado luego tenemos a walsh que es del inglés sale tiene pasa el espacio es de la de la liga f y es del barcelona cosa que ayuda bastante porque jugado hay varios jugadores del barcelona que pueden este darle química si bien la velocidad no es la mejor creo que en defensa no quedaría mal con 79 81 89 defensa 93 de energía esta carta probablemente de nuevo sea como que un poquito más decente o utilizable vamos a dejarlo en a de sentía pero siento que con una si llega a sacar otra carta que quedaría bastante bien luego tenemos al señor mané que con respecto a la 84 si tiene una mejora bastante decente yo sí lo dejaría en un en una situación de bastante decente dentro del tier list porque podríamos darle motor sale 89 90 con 84 de tiros una mejora en pases y 92 99 95 de este de dribbling con ese 81 energía como delantero está bastante bien incluso si quisiéramos mejorar tiros o incluso si quisiéramos delantero el cazador para delantero el 100% creo yo que es una una de las cartas a tomar en cuenta entonces luego tenemos a la señora joran sale es de la a kerma sale recibe un más dos por aquí por allá excelentes reacciones excelente con postura buena energía buen tiro buen pase este es bastante completa me agrada tiene pintas y es un 43 si bien me hubiera gustado que fuera 34 no está para nada mal y dado que es más común box to box o un medio centro ofensivo y con una altura bastante decente 175 podríamos darle este cazador y creo que podría aguantar sale entonces si bien la nacionalidad no le ayuda bastante creo yo que es una de las cartas decentes que podrían salir en cuestión del señor saca este recibe un más dos más uno por aquí por ahí acá lo cual es bueno es un 34 creo yo que es bueno desafortunadamente las veces que lo no lo he visto y las veces que lo he visto en otros jugadores siento como que no tiene tanto impacto como que no es tan buscado el jugador tiene plus plus no recuerdo en qué en inside forward salentos va a ser un jugador que se va a meter y de nuevo cazador si quieres ahorrar energía podrías darle por ejemplo el rematador francotirador si quieres mejorar el físico hay opciones entonces creo que también esta carta va a ser bastante decente salen pero siento que no va a ser meta luego si tenemos a la señora papá sale que cabezazo potente que en este caso pues bueno jugadores físicos ayuda bastante son 35 es un una buena carta simplemente le falta un poco de dribbling pero seamos sinceros esta carta la ocuparías más que nada para empujar la línea de defensa hacer un pase y este y anotar entonces para mí con cazador sería lo mejor 83 89 y la vas a poder utilizar durante todo el partido sin ningún problema entonces para mí sí siento que va a quedar dentro de los dentro no sería meta por la nacionalidad y la liga que va a ser un poquito sale complicado pero bueno y al señor valverde que en este caso si sería meta recibiría un más uno yo no pagaría ese un millón y tanto al tomando en cuenta que la carta de 88 es 470 entonces pero si sería de básicamente meta luego algo que nos faltó y déjenme checar que nos faltó y quedamos que nos faltó le van dos que nos faltó canón no está cana en serio que no está canon gabriel cabril quedamos que iba abajo 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 le van dos que yo creo que si va a ser uno de los que la gente va a utilizar va a ocupar porque recibe una mejora bastante decente de más dos más uno no es como que la explosividad andando pero cualquier mejora funciona más si tienes una base de la de la santander y pues bueno le van a dar cazador 86 85 es un jugador que es define bastante bien me he enfrentado contra él en división rivales y la carta de or es decente siempre cuando la sepas utilizar y yo creo que la carta de de del tiempo de wick le le dará un plus pero pues no es la locura y sigo buscando el señor canon que en este caso creo que ya habíamos dicho que no 77 76 que son tres tres o es un delantero sería más que nada para objetivos entonces sería mi tier list mané probablemente podría estar arriba el asunto es que siento que por la liga mucha gente no se va a aventar a hacerlo o a conseguirlo saca podría subir y bajar podría subir y bajar dependiendo pero siento que si este juego está como que muy orientado a que todo sea meta al 100% entonces pero bueno déjenme la caja de comentarios que piensan si tienen alguna duda si no confía si si no concuerdan con mi opinión sale al final y al cabo soy un manco que está a punto de división de subir a división 4 entonces sería todo nos vemos en el siguiente